El mundo convive con él. Tú convives con él. ¿Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos? ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política. Siempre vigilando. Siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman... Terra Safe. Porque la Tierra merece ser salvada. Eh, ¿qué tal? Redfield. Hola, Claire. Eh. Eh, Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuánto que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Eh. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí. Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí, de no ser por... ¿Qué ha hecho ahora? Ni siquiera estaría aquí. Nocturno noies. Hay amigos... Mira aquí los openingos, si tienes algúnFilm. ¿Tú una persona que hacia abajo sólo taking la 동사? No, no estoy. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Me quiero ir a casa! Tranquila. Vamos a salir de aquí. Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera. Esto es de locos. Esto es de locos. ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Parece que hay una salida al otro lado del cristal. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. ¡Ve! Vale. Cuidado. Quédate atrás. Quédate atrás. Quédate atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, deprisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Moira, necesitas un arma. No, en serio, de verdad. Las armas no son lo mío. No después de lo que pasó. Mierda, lo siento. Se me había olvidado. A lo mejor otra cosa. No, yo me encargo de iluminar esas cosas. Vaya, una barra. Con esto me las puedo arreglar.